Racing llega a la cancha, Gabriel Arias en el ojo de la tormenta después del último cruce con la gente de Platense. El partido pasó, debutó en primera Arias acá, no sabía cómo es el fútbol, le insultaron un poco y se sintió mal. Entonces, ahora que ya conoce cómo es, ya no tiene que hacer gestos, ese tipo de cosas. Hay un límite, no hay un límite. Viste que él dijo que le dijeron cuestiones personales. Es indudable que tiene que haber un límite. Hay un límite y esto es mentira, se le insultó todo, pero no con la familia. Es un grupo de inteligencia, Calamar, que trabaja toda la semana para insultar a los arqueros, perseguir a la familia, a la mujer, a los hijos. Si hubo insultos, mal de nosotros, pero los gestos tampoco van. ¿Estuvo bien para la vecina festejando el otro día? ¿Estuvo bien la selección argentina cuando le festejó la cara a los holandeses? Estamos todos en la misma, muchachos. Es fútbol. Por eso, claro, al ir a ocupar el arco, le dicen de todo al arquero de Racing. Se turnan los hinchas del Calamar para insultarlo y cantarle alguna que otra canción. Así la ha recibido Gabriel Arias y así Martín Palermo, que saludaba a viejos excompañeros, exdirigidos de todo. Auche, Emiliano Insúa, Pichud, también Cardona, por supuesto. Poche Insúa. Hola, goleador, dice Gago. Se habló de tu continuidad, de la de Fernando. Bueno, es lo normal, que es mentira la de los proyectos y sostener algo con el tiempo, sino lograr resultados. Los dos muy complicados, Racing con muchos lesionados y muchos pibes. Y silbidos para Arias en cada una de las primeras pelotas que tocó. Racing intentando por arriba. Cuatro minutos apenas, hay un rechazo de la defensa. Calamar y sale la contra de Platense. El pique que le juega una mala pasada a la defensa de la Academia. Abren para Ronaldo Martínez, centro. Y solito entra el pibe Gonzalo Valdivia, señores. Gana Platense en apenas cuatro minutos. Un golpe tremendo para el Racing de Gago. Es un momento muy difícil, está claro eso. Que a pesar de los últimos partidos donde estamos no encontrando resultados, tampoco tenemos esa ambición de poder, no ganar un partido, sino de recuperarnos ante la adversidad. Ya hoy otra vez nos vuelven a convertir a los cuatro minutos. Son cosas que preocupan. La Academia que entró muy dormido. Calcularon mal el pique en defensa. Le dejaron la chance a Quiroga que habilite a Ronaldo Martínez. Galván no volvió a marcar a Valdivia. El pibe que juega de qué. Cuando vine a Buenos Aires por primera vez, vine a probarme de once en Banfield. Me dejaron libre, me había roto el menisco y ahí me vine a Platense. Me vine a probar de once. Y me dijeron, a ver, andá de tres, me dijeron. Y nada, ahí quedé de tres en Platense. En la pretemporada lo ha hecho de central hasta central por derecha. Y lo poníamos y el chico va. Él me ponía en distintos puestos. Y bueno, siempre, por más que, viste, uno dice uno, me pone en mi puesto y da bronca, siempre traté de ponerle la mejor predisposición y bueno, por eso me dio la oportunidad. La emoción por el bautismo en la red con ayuda, divina. ¿Tu hermana? Mi hermana, que es monja. Y justo me llama horas antes del partido, viste. Y dije, bueno, le voy a atender porque nunca hablo con ella, viste. Y me dice que rece algo antes de jugar, viste. Estaba un poco nervioso, pero ella con ese llamado que justo no la veía hace mucho me tranquilizó. Hablale, agradecele. No, no sé si lo va a ver, pero nada. ¿Puedes decir que en el monasterio no miran paso a paso? No, no quiero que mire. Te ve puteando, ¿no te manda a rezar un rosario o algo? Sí, sí, no, pero yo le digo, pará, tampoco era pará. Y cuando golpea también lo manda a rezar porque se pasó de rosca y le dio lindo a Sigali. Amarilla para el pibe, 23 minutos, pilotazo desde el arco de Macaño. Lo anticipan a Sigali, lo anticipan a Mura, centro de Castro. Martínez, ¿cómo viene? Señores, Platense gana 2 a 0, dos llegadas. Y dos tantos del calamar. Ahí, Quiroga le ganó a Sigali. Después le ganan a Mura, Castro solo. Y resuelve el bárbaro de primera Martínez que mete bailecito. La preocupación de Gago y las charlas en la defensa del Racing. Galván, Sigali, Moreno, porque la academia jugaba mal. Y encima entraba en desesperación. Galván empuja un alcanzapelota. Roja para el pibe, amarilla para el defensor. Con la pelota ahí abajo. Viene y me la quiso sacar rápido. Y cuando ya se la apunté, me hice dale, perfecto. Me pegamos a notar sacar en el pecho. ¿A vos te echaron? ¿Qué onda? ¿Y ahora? Y ahora vamos a decir una fecha, una fecha para el club. ¿Ahora te podés perder un partido de inferiores? Sí, no puedo perder un partido de inferiores. Pero bueno, todo se va por Platense. La más clara de Racing en el partido es esta. Baltasar Rodríguez, Fertoli centro. Nardoni por sorpresa. Remate que sale cerca. ¡Hapa! Hay un cur, un sacerdote en la cancha. Atención con esa historia. Palermo aplaude. El gran primer tiempo de su equipo que va a tener una más. Antes del descanso estamos bien, pero tranquilos, dice el Titán. Bueno, Racing sale del fondo. Baltasar Rodríguez pierde ante la presión del calamar. La roban y atentos, pase para Quiroga, engancha, no patea, tira caño. Sí lo hace Castro. La bocha que se pierde muy arriba. Racing dormido, perdido en el complemento. Ingresa Balazarra y en la primera bomba tapa Arias. Platense era mucho más. Racing no reaccionaba y entra short o un pájaro impostor. No sonada el pájaro short. No, 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 un hincha más. Pero eso es igual. Ya te lo han dicho. Sí, sí, sí. Si hoy gana Platense, ¿vamos a buscarlo? Dale, como no, como no. ¿Te vas a sacar el puesto? Porque me vas a sacar el puesto, en un momento aparece en el entrenamiento y no jugo más yo. Es igual. No, que no aparezca más. No sé, no sé, no sé, es un hijo perdido, no tengo EGA, no sé de dónde salió. Pero la verdad es idéntico. Hermano de distinta madre puede ser. Después cuando empiezan a ver fotos, no, short estaba en un boliche. Es él, es él. Olvidate, cualquier cosa que salga es él. No, no salgo a ningún lado yo igual. No, vos tenés que decir que sos vos, cuidalo al pájaro. Empieza a salir. ¿Eh? Que empiece a salir. Platense llegaba antes a todas las divididas, pero a veces llegaban de a dos, como acá Valdivia y Marcels. ¡Búmbate! ¡Ay, qué choque! Tres chiflados en ese choque. No, y encima se viene la contra acá, la puta madre. Él me grita, pero claro, entre todo el que Racing nos estaba atacando, la gente, no lo escuché. Pero bueno, después tuve que volver como los bomberos a cubrirlo. También ingresó Vicente Taborda que empieza a tirar magia. ¡Epa! Caño a Aníbal Moreno. Sigue la jugada y sus compañeros a tono porque va a ser un jugadón del calamar. Centro, pecho, taco de Cerveto, remate por arriba del Morgantini. El equipo de Palermo se lucía y empezaba a tirar Chiche Taborda el titán. Nacho, a York. Toca y anda a buscar, toca y anda a buscar dos veces. No tocó, pero sí fue a buscar. York, córner, cabezazo y cerca. A 13 del final entra Morales, afuera el pibe Rodríguez. Se generó un debate con respecto a la inclusión de los jugadores, de los juveniles en este momento difícil del equipo. Quizás algunos piensan que no es el momento ideal para incluirlos. ¿Lo viste jugar a Baltazar hoy? Sí. ¿Juego bien? Quiero preguntarte a vos. ¿Te pregunto, ¿juego bien? Sí, jugo bien. Baltazar tiene una autoridad para jugar a la pelota impresionante. Yo no creo que haya sido un problema de los chicos, de los chicos por poner chicos que no estén preparados para jugar. Yo digo sí, quizás es el momento ideal para que ellos estén. Pero cuando ganás, cuando estás ganando, el equipo está ganando. Vas a poner un chico si el equipo está ganando. Platense seguía yendo, fue más todo el partido. Y Taborda seguía jugando. A ver ahora, Tik. Qué lindo, cómo lo pasa Pichur, rosca divina. La bocha que se va a hacer que el hincha enloquece. Victoria que parece consumada, por eso la corio en la popu. Y la ilusión de mantener la categoría, algo en lo que el calamarte es de experiencia. Lo más importante. ¿Cómo era el hit? Todos lo llaman el fantasma del descenso. Pero Platense de primera no se va. Todos los años aparece un Pichinuevo. Y al descenso lo tenemos que mandar. Aparece un Pichinuevo. Va a aparecer, más, más de uno. Una más de Platense, una más de Taborda. Que con un puñado de minutos la rompió toda. A ver, Tikit, a caso hermoso para que patee Marcic. Arias evita el tercero. ¿Con cuál de todos los chiches que tiraste te quedás? Tiraste varios hoy, ¿eh? Sí, no sé si me pareció mucho. Sí, cómo que no. Ahí, qué lindo, taco del 10. Y después Arias que evita el gol. 93 minutos. Cardona, que había ingresado, se tira con todo de atrás. Penal clarísimo a Yolo, que Mastrangelo no había cobrado. Pero lo llamaron, fue a revisar al VAR. Palermo también revisaba y dice, sí, se le tiró de atrás. Fue un penal clarísimo. Por eso cobra el árbitro. Sí, señores. Y va a patear Taborda. No, se lo pide Cerveto y el 10 se la deja. Tomá, anda. Sí, sí, le agradezco, sí, le agradezco. No te hizo pucherito, nada. Te la dio de una. La verdad que muy bien que me la dio de una. Pensé que me iba a contar un poco más. Va Cerveto entonces, 95 minutos. Señores, gol de Platense. 3 a 0, resultado final. Gran victoria del Calamar. Gago muy preocupado. El vuelto para Arias. Sí, las cargadas para el arquero del Academy Racing, que sacó apenas un punto de los últimos 21. ¿En algún momento se te pasó por la cabeza dar un paso al costado? ¿Lo pensaste? ¿Lo evaluaste? No. ¿Tu continuidad no depende de un resultado? No, no. ¿No de estos resultados? Pero pará, me estás preguntando la continuidad, me estás preguntando si lo pensé. Sí, si lo pensás. No, no lo pensé. ¿No pensás si es fin de ciclo? Si yo lo pienso. No, mis conclusiones quedan para mí. Yo creo que los resultados, el hincha está en todo derecho en su opinión. Pero no nos olvidemos que hace cinco meses el equipo estaba consiguiendo un título. Consiguieron dos títulos en menos de un mes. Yo no me baso solamente en el resultado. Yo no soy así, ni en mi vida ni siendo entrenador. No me baso en el resultado. Es muy difícil decir el mensaje para la gente. ¿Vos qué le dirías a la gente? Te pregunto a vos, de hincha. Y si yo digo que confirmas, lo dijiste la semana pasada también. Platense venía de perder cuatro de los últimos cinco. Volvió al triunfo de manera contundente. Palermo, besito, mucho mimo para el sacerdote, que hoy jugó para el calamar. ¿Nombre? Mi nombre es Jorge. Mi madre me parió en el vestuario de Platense hace 92 años. ¿En el vestuario? Mi madre me parió en el vestuario Manuela Pedraza y Cramer. Canchera que lavaba las camisetas de los jugadores. No me acuerdo en tantos clubes que estuve. En Huracán campeón, Huracán en Comunicaciones campeón, Arsenal campeón. Hubo momentos en que estuve en tres o cuatro equipos a la vez. ¿Y se te enfrentaban? No, porque uno estaba en el Nacional, otro en la B, otro en la C, otro en la D. Ah, tenés principio, tenés código, no agarrás dos de la misma categoría. No se puede. ¿Qué te dijo Martín cuando te abrazó al final? Mira, hay una cosa que no la puedo... Le dije, no lo puedo repetir lo que vos me dijiste, Martín. Porque ha sido... Me dijo algo que me hizo llorar. Entonces, la palabra que él usó para saludarme, en 92 años nadie me la dijo. No la puedo revelar. Le di un beso, un abrazo. Y bueno, que obviamente es lo que a veces nosotros necesitamos. Ese acompañamiento, esa contención con gente que siente esta pasión, lo que es el fútbol y lo que él, obviamente, desde su infancia ha vivido dentro del club. ¿Una bendición en la semana? ¿Cómo fue? No, bendición no, ni tampoco. Porque no es mi presencia, sino es la actitud de cada jugador. Estoy dando una mano como lo he dado en tantos planteles. ¿Ayudó el sacerdote? Sí, un poquito así, un poquito. ¿Cómo es? Tenés que terminar, ¿no? Sí, sí, olvidate. ¿Terminás haciendo nada? Sí, así, así. Terminamos, ahí está acá. Con el saludo y ya el estar acá el ambiente cambia. Ah, la señora de la Cruz. ¿Terminás así? Oh, yo que sí.